Emilio Tentifanfani, y tiene por título La Escuela y el Conocimiento como Capital. Pero antes de comenzar y de presentar brevemente a Emilio, quiero agradecerle al Intendente Federico Achábal. Lo he dicho las otras veces, por impulsar y sostener espacios de conversación como estos y de intercambio. También por el compromiso por la educación y por acompañarnos en este momento y en los momentos en que la UNIPE viene llevando adelante una serie de actividades académicas y de extensión en el distrito. También agradecerle a Damián porque lleva adelante la gestión de todo esto y porque sostiene también varias de las propuestas de la UNIPE. Federico, le damos la palabra y luego lo presento a Emilio y arrancamos con la conferencia. Adrián, primero, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerte a vos y a la UNIPE por esta oportunidad. Agradecerle también a Emilio por ser parte de esta conferencia y darnos a todos la posibilidad de reflexionar en este momento tan particular que nos plantea la historia en relación al coronavirus y esta pandemia. Sin lugar a dudas, este tiempo nos lleva a plantearnos el desafío de estar en la vida, en el proceso educativo y fundamentalmente en el proceso de formación. El otro día conversábamos con distintos compañeros, con distintos intendentes y sin lugar a dudas, estamos ante una situación extraordinaria que va a cambiar los órdenes establecidos y particularmente creo que nos va a llevar a plantearnos nuevos desafíos sobre cómo implementar políticas públicas que se adapten a estos tiempos. y en ese sentido encontrar este espacio con la UNIPE permanentemente en Pilar nos da la tranquilidad de que no estamos quietos, de que no estamos esperando a ver qué pasa sino que hay un desarrollo continuo sobre intentar pensar la educación del futuro. Agradecerle por supuesto a Emilio por la participación, lamentablemente no me puedo escuchar a reflexionar sé que la conferencia se va a estar dando también por los canales de la universidad y voy a intentar después poder escucharla para ver cuáles son las inquietudes que se plantean y también dejame, Adrián, agradecerle a todos los docentes, veo muchas también directoras y directores amigos de distintas escuelas de nuestro distrito por el esfuerzo que vienen haciendo por el acompañamiento a los chicos de nuestras escuelas públicas y decirles que les mando toda la fuerza, que les agradezco el esfuerzo que vienen haciendo y que ojalá nos encuentre en algún futuro pensando, sí, en las escuelas abiertas, la universidad abierta para que los procesos de formación sean presenciales. Muchísimas gracias a todos y ya tendremos nuevos encuentros. Bueno, muchas gracias Federico. Todos esperamos que en breve podamos tener presencialidad y mientras tanto trataremos de mantener la continuidad pedagógica con la fragilidad del caso pero a través de las tecnologías, usando el celular, con los elementos que tenemos a la mano así que gracias nuevamente a los dos por estar. Presento muy brevemente a Emilio, cosa que es bastante difícil porque Emilio tiene un larguísimo currículum y una importantísima carrera académica pero para resumirlo de una manera exagerada voy a decir que fui investigador principal del CONICET docente e investigador de diversas universidades y de centros de investigación de la Argentina, de Colombia, de México, de Francia y que actualmente es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Que sepan ustedes que luego de su intervención abriremos algunas preguntas para que aquellos que tengan inquietudes las puedan manifestar. No sé si vamos a poder responder todas pero sí la mayor cantidad posible que nos dé el tiempo y si no recogemos igual las inquietudes y comentarios por el chat. Damián, ¿querías decir algo vos? Simplemente gracias. Gracias a todos. Gracias a la UNIPE. Y queremos escuchar a Emilio, que es un placer que nos hable a todos los docentes de Pilar. Emilio, todo tuyo. El sonido, Emilio, falta. Yo pensé que me... Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahí está, paro. Bueno, un gusto. Un gusto, Federico, a los dueños de casa, a los que nos invitan, a Adrián, a toda la gente que está conectada en este momento. Es un gusto. Yo soy nuevo en estas LIDES. He visto impulsado por las circunstancias tener que recurrir a estas nuevas tecnologías de la comunicación. Pero estoy satisfecho porque estoy descubriendo cuáles son sus ventajas, sus potencialidades. Así que, bueno, les agradezco mucho al Intendente Federico, que lo conozco por los carteles de la Panamericana, que frecuendo en forma sistemática, frecuentaba en forma sistemática, y que añoro ahora no poder recorrer porque tengo una casa en Capilla del Señor, así que soy vecino del partido de Pilar. Así que, bueno, voy a ser más bien breve, sintético, porque en primer lugar vi que la comunicación se me cayó recién. Me quedé sin imagen y sin sonido. Entonces, prefiero ser sintético y tirar algunas ideas y dialogar con la gente, con los compañeros y compañeras que están participando de esta clase Zoom, de este Salón Zoom. Bueno, nos han tocado tiempos difíciles que vivir, como decía Borges. Siempre me acuerdo de esa frase de Borges. Pero Borges decía, nos han tocado tiempos difíciles que vivir, no sé en qué año lo dijo, y agregaba, como a todos los hombres. Siempre los tiempos fueron difíciles, pero hay tiempos que son particularmente difíciles, ¿no? Yo creo que esta situación que nos toca vivir es inédita, es novedosa, afecta a todos los ámbitos de la existencia, desde los más privados hasta los públicos, nos agarra desprevenidos. A mí, a la noche, como a todos ustedes, me imagino, la noche del 31 de diciembre, toda mi familia, mis amigos, me desearon un muy feliz año 2020, pero se ve que todos esos buenos deseos no fueron suficientes para alejar estos nubarrones que ahora nos están acosando. Bueno, ahora hay que capear la tormenta. De hecho, nuestras escuelas, desgraciadamente, están cerradas, están vacías. Me acordé que yo, mi primer libro en Argentina se titula justamente La Escuela Vacía. Estaba mirando ahora, La Escuela Vacía, decía yo, en el año 1992, o sea, hace 28 años. Pero esta Escuela Vacía, de mi título, era una alegoría. Quería decir yo que las escuelas estaban llenas de alumnos, cada vez con más alumnos, muchos profesores, cada vez más maestros y profesores, pero encontraba yo que, por una serie de circunstancias, la escuela tenía, había en la escuela un cierto vacío significado. Un vacío que, paradójicamente, quizás era el resultado de que se le pedían muchas cosas a la escuela. Y esa tendencia de pedirle todo a la escuela continúa y es medio imparable. Y esta sobredemanda, esta sobreexigencia sobre la escuela, muchas veces nos hace perder el rumbo, incluso a los padres de familia, a los docentes, a los alumnos, no. Muchas veces no sabemos qué es lo principal, qué es lo secundario. ¿Cuál es el principio unificador de todos esos contenidos que van sobrecargando el currículum escolar para satisfacer las expectativas de la sociedad? La pregunta que ahora nos podemos hacer, la pregunta ahora que estamos sin escuela, ahora nos damos cuenta, quizás, un poco mejor, para qué sirve la escuela. Es una buena ocasión esta que pensemos y reflexionemos. No les voy a proponer nada original con respecto a cómo enfrentar la coyuntura. Yo creo que en todo el mundo se ha desplegado una gran creatividad, no solamente en los ministerios de educación, sino en las instituciones, los mismos docentes, ustedes, ¿no? Ustedes se han visto obligados a usar la imaginación, la creatividad, para de alguna manera mantener el contacto con los muchachos, con las chicas, con sus alumnos, garantizar cierta continuidad, hacer que no pierdan el entrenamiento, que esto es muy importante. Es decir, que no voy a meterme en el campo de los recursos que se pueden emplear para garantizar cierta continuidad del aprendizaje. Sabemos que en estas circunstancias, como en todas las situaciones de dificultad, en todas las catástrofes, los que más pierden son los que ya son perdedores. Los perdedores son los que más pierden en las inundaciones, en los terremotos, en las guerras, en las pandemias, en fin. Esta es una realidad triste y es muy probable que la desigualdad de las oportunidades de aprendizaje se profundicen como consecuencia de este parate de la escuela. Entonces, la pregunta que yo me quiero hacer junto con ustedes acerca del sentido de la escuela. ¿Cuál es? Que reflexionemos juntos acerca de esto, porque de tanto cargar la barca de la escuela corremos el peligro de hundirla, de hacerla náufraga y de perdernos en el bosque de los contenidos. Ahora, justamente, que no podemos hacer todo eso que nos proponemos hacer en la escuela, quizá muchos de ustedes, yo mismo como profesor en la UNIPE, me he visto obligado a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo prioritario de lo que yo tenía programado en mi curso de Sociología de la Educación en la Maestría de Formación Docente? Como no pude desarrollar todos los contenidos previstos, porque me cambiaron las circunstancias, estuve obligado a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que yo considero que es el núcleo? ¿Cuáles son los núcleos duros de contenidos que yo quería compartir con mis estudiantes? O sea, me obligó a mí mismo a hacer una serie de... reflexionar acerca del sentido de mi curso, de mi materia y de los contenidos que yo me había propuesto desarrollar en el programa. Bueno, hagamos ese ejercicio juntos. En todo caso, yo comparto con ustedes cuál es mi punto de vista, cuál es mi apreciación con respecto a la misión de la escuela en el mundo contemporáneo. Porque en el momento fundacional de la escuela, todos lo sabemos, la escuela tenía un sentido claro y compartido. Todo el mundo sabía para qué se hizo la escuela, en Francia, en Argentina, en Brasil y en México. La escuela surge en el momento que se constituyen los estados modernos. Es una de las primeras políticas públicas de los estados modernos, junto con el ejército, el ministerio de Hacienda, la escuela aparece inmediatamente como una de las funciones del Estado. Y ahí era claro, todos tenían claro, que la escuela servía para transformar a un italiano, un inmigrante polaco, sueco, a un guaraní, a un guarpe, a un tucumano en argentino. Había que constituir al argentino. Había que transformar a los bretones, a los marselleses... Se cortó ahí, vamos a ver si lo retomamos. Ay, no lo puedo creer. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora me escuchan? Ahí te escuchamos bien, Emilia, vale. Sí, sí, ahí se escucha bien. Ahí volvieron. No sé, a mí se me cortó justo cuando decía que en el momento fundacional de la escuela, la escuela tenía un sentido claro y compartido. Que con el paso del tiempo, con las grandes transformaciones que sufrió la sociedad argentina y todas las sociedades occidentales, capitalistas, ese sentido se fue diluyendo, se le fueron agregando otros y entonces como que estamos en una especie de estado de confusión. Yo voy a proponerle una hipótesis para la discusión. Yo creo que, y ahora que la escuela está cerrada, nos damos cuenta de la importancia de esto, que hay ciertas cosas que es importante que las nuevas generaciones aprendan, que solo la escuela puede enseñar. Ahora nos damos cuenta que la escuela tiene un monopolio, tiene una ventaja comparativa sobre cualquier otra institución social, sobre los medios masivos de comunicación, las redes, el internet, bueno, los diarios, la televisión, el cine, los consumos culturales. Hay ciertas cosas que solo la escuela puede hacer. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos para volver a darle un sentido y unificar esos contenidos que aparecen todos dispersos en el programa escolar. La pregunta es, ¿qué es importante para la felicidad y el crecimiento de las nuevas generaciones y para el desarrollo de una sociedad que solo una institución como la escuela pueda hacer? ¿En qué tiene monopolio la escuela? Esta es la pregunta. A partir de esta pregunta yo me doy una respuesta personal para compartir y para discutir con ustedes. Yo creo que hay una palabra clave. Es el conocimiento duro, el conocimiento complejo sistemático. Tan complejo, por ejemplo, como aprender a leer y escribir. Enseñar a leer, hacer que los miembros de una generación, miles, millones de niños y niñas, aprendan a leer y escribir, solo lo puede hacer una institución como la escuela, una institución especializada. Pensemos, por ejemplo, en ciertos fines de la escuela, como es, por ejemplo, el de desarrollar, incultar valores morales en los chicos. No mentir, ser solidario, no ser egoísta, no robar, no delinquir, cumplir con ciertas reglas básicas de la convivencia. Estas cosas que tienen que ver con lo que se llama normalmente educación en valores o educación moral, como se le llamaba en el siglo XIX, es algo que la familia puede hacer. Es algo que la familia puede hacer, lo puede hacer en las iglesias, lo hacen, lo hacen los medios masivos de comunicación, lo hacen los consumos culturales, las telenovelas, etcétera, etcétera. Como decía el expresidente de Uruguay, Mujica, él decía que la honestidad, el dolor de la honestidad, cumplir con la palabra, eran cosas que él había aprendido de su papá. Y todos nosotros sabemos que muchas de las cuestiones que tienen que ver, fundamentales, que tienen que ver con la distinción entre lo bueno y lo malo, lo que es lícito y lo que es ilícito, lo hemos aprendido en nuestra familia. Ahora, ahora, justamente en el tiempo de pandemia, en que la escuela está cerrada, está vacía, materialmente vacía, nos damos cuenta que los matrimonios de ingenieros, por ejemplo, no pueden enseñarle matemática a sus hijos, no les pueden enseñar cálculos a sus hijos, no les pueden enseñar lo que es el concepto de probabilidad, ni para qué sirve, no les pueden desarrollar el concepto de porcentaje o proporción. ¿Por qué? Porque no son pedagogos, porque quizás, obviamente, saben lo que es un porcentaje, pero no saben la didáctica de la matemática, no saben, por ejemplo, en qué momento del desarrollo evolutivo del niño, a qué edad, un concepto abstracto como ese, de probabilidad, se puede enseñar. Y respeto por la pedagogía y por la didáctica, es un saber complejo, es un saber necesario. Y este saber está en ustedes, en los docentes, en los especialistas en la educación. En eso ustedes son imbatibles. Ahí no hay, ustedes no tienen competencia. Es probable, por ahí, que existe el homeschooling en Estados Unidos, por ejemplo, la educación en el hogar. Pero yo estoy pensando en la educación de una generación, de miles y miles de chicos que tienen que desarrollar competencias como la del cálculo, como la de las competencias exclusivas, el lenguaje, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, la capacidad de emitir y de comprender mensajes, de comprender algunas leyes fundamentales que nos permitan explicar los fenómenos naturales en el mundo de la naturaleza en la cual vivimos. ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hace calor? ¿Por qué está el remoto? En fin, ciertas leyes de la física, ciertas leyes o principios para que podamos desenvolvernos, entender lo que sucede en el ámbito de la economía, de la sociedad, de la cultura, etc. Esto es conocimiento duro. Este conocimiento solo se puede desarrollar en forma masiva como un derecho de toda una generación, de todas las nuevas generaciones, a través de una escuela, a través de la institución escolar. A esto yo le llamo conocimiento duro. Este conocimiento ahora se ha convertido incluso en un capital. Es decir, en las sociedades modernas se habla, se suele mencionar un montón de discursos, se ha convertido en un lugar común, es decir, que vivimos en una sociedad del conocimiento. Bueno, este conocimiento, este es el conocimiento. Habría que ahondar después de qué conocimiento, cuál es el conocimiento que vale en las sociedades modernas. Obviamente no todos los conocimientos tienen el mismo valor en las sociedades capitalistas. El conocimiento clásico, por ejemplo, humanista, el saber por el saber, el conocimiento por el conocimiento, las artes, la historia, la filosofía, la sociología, quizás nos tiene el valor que tiene el conocimiento técnico. Quizás los conocimientos que más se valorizan, que más rinden, que más contribuyen al desarrollo de la producción moderna, en este modelo productivo en el que vivimos, es el conocimiento científico-técnico, más diríamos el conocimiento donde el componente técnico, tecnológico es dominante. La técnica no es ni verdadera ni falsa, el conocimiento tradicional, el conocimiento de la ciencia, pura, de la ciencia básica, ese conocimiento que la gente aprendía por amor al saber, el conocimiento del arte, de la historia del arte, imagínense. No es un conocimiento técnico, es un conocimiento cuyo valor se juzga según el cristiano de verdad. Un conocimiento es válido a la medida que sea verdadero, y hay una serie de criterios en las distintas disciplinas para definir cuál es ese conocimiento verdadero, cuál es el conocimiento verdadero y cuál no es verdadero, es falso. En cambio, en el mundo de la técnica, no es el criterio de verdad y que prima, sino que es el criterio de la eficiencia. Una técnica es buena o no así funciona, la que vale es la que funciona. ¿Funciona o no funciona? No, no hay técnicas verdaderas, hay técnicas falsas. Las técnicas se juzgan en función del criterio de funcionar. Simplemente la técnica funciona o no funciona. Bueno, esto sería para hilar mucho más fino. Esto quiere decir que los otros conocimientos, los denominados humanísticos, sintéticos, no tienen el mismo valor, no sirven para desarrollar las famosas competencias, competencias laborales, no son tan útiles e insertar a las nuevas generaciones en el mercado de trabajo, por ejemplo. Esto nos llevaría a otra discusión. Yo soy partidario de no restringir, obviamente, la tarea de la escuela al desarrollo del conocimiento técnico, ese es que directamente tiene impacto sobre la empleabilidad, como se dice de los chicos. Competitivos ahora a nivel global para poder insertarse en el mercado de trabajo. Este también es importante, pero también son importantes aquellos otros conocimientos en los humanos. que tienen que ver justamente con la formación de las personas, con el desarrollo del juicio crítico, con las capacidades reflexivas de las personas, con sus potencialidades como agentes que participan activamente en las democracias representativas bastante defectuosas que estamos viviendo, etc. Pero en general el conocimiento es muy buscado. El conocimiento es buscado, ¿por qué? Porque es una riqueza que junto con otras riquezas, con otros capitales, digo, es un capital porque es una riqueza que produce riqueza, como el capital económico. Y este capital cultural ahora, hecho de conocimientos científicos, técnicos, contribuye a definir el lugar que la nueva generación, o que las personas en general, van a ocupar en la estructura social, en la pirámide social. En gran parte, la cantidad, calidad y conocimiento que se posee, va a determinar si vamos a estar arriba, al medio o abajo en esta pirámide social. Lo que llamamos los sociólogos la estructura social. O sea que, las estrategias de reproducción, o sea, las estrategias de reproducción obedecen a un principio básico, uno de los pocas leyes, entre comillas, de la sociología, que dice que los individuos y los grupos pretenden mantener o buscan mantener o mejorar la situación que tienen en la sociedad. Repito, es una... Uno se observa las cosas y cualquiera lo puede decir a partir de la experiencia. Todo individuo busca mantener o mejorar la situación en la sociedad. Nadie quiere creerse de la estructura social. Nadie quiere ir para atrás, digamos, todo el mundo quiere ir hacia adelante. Y esta ambición se expresa en las relaciones entre las generaciones. Para cualquier padre de familia que tiene hijos, su principal obsesión es que sus hijos por lo menos mantengan la posición en la sociedad que tienen los padres. Uno como padre quiere que su hijo no solo mantenga, es más, queremos que ellos estén mejor que nosotros en el futuro. Y para eso desplegamos toda una serie de estrategias pendientes a acumular una serie de capitales. Nosotros ahorramos, compramos bienes, tierra, departamentos, acciones para heredarse a nuestros hijos. La herencia es una estrategia, forma parte de la estrategia de reproducción. Cuidamos a nuestros chicos, los vacunamos, los mandamos al gimnasio para que vivan en forma saludable, tengan un cuerpo no solamente ágil, sano, sino también un cuerpo esbelto, elegante, porque la belleza también es un capital. Entonces mandamos a los chicos y a las chicas al gimnasio, a danza, pilates, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con lo que denominamos en sociología la reproducción del capital físico, que es muy importante. La salud del cuerpo es un capital, es un recurso que hay que cuidar, mejorar a través de una serie de prácticas que requieren esfuerzos. También existen las estrategias matrimoniales, por ejemplo. Los padres vivimos, casi todos, la mayoría de los padres, estamos preocupados para ver con quién va a establecer una alianza matrimonial a nuestros hijos o a nuestras hijas, con quién se va a casar, con quién va a constituir una familia. Todo el mundo busca que el cónyuge o la compañera o compañero de nuestros hijos sea del mismo nivel o un nivel más elevado de nuestros hijos, porque también la estrategia matrimonial forma parte de lo que denominamos estrategia de reproducción. También a nuestros chicos les heredamos, les transmitimos una serie de relaciones, de amistades. Nuestro propio capital social es el conjunto de la gente que nos conoce, que conocemos y que podemos movilizar llegado al caso para obtener otros bienes como por ejemplo un trabajo, una beca, etcétera, etcétera. Eso que llamamos capital social. También tratamos de heredárselo, inculcárselo a nuestros hijos, transmitírselo a nuestros hijos. No es tan fácil transmitir las amistades. Las amistades de los padres no son necesariamente las amistades de los hijos, pero es un esfuerzo para que nuestros hijos acumulen en ellos un capital de relaciones importante. Incluso muchos mandan a sus hijos a ciertas escuelas que son buenas porque ahí se pueden hacer buenas relaciones, buenas amistades, que son siempre útiles. El capital social es siempre útil en la vida. Toda la vida es útil. Y también están las estrategias educativas. O sea, ¿dónde mandamos a nuestros hijos? ¿A qué escuela los voy a mandar? ¿A qué colegio secundario? ¿Hasta qué nivel lo voy a impulsar? ¿Que vaya a la universidad? ¿Que vaya a hacer un doctorado? ¿Que haga un doctorado? O sea, todos los esfuerzos y las inversiones que hacen las amigas con respecto a la educación de sus hijos hoy son mucho más importantes que antes. Porque hoy el capital cultural es más importante que antes para justamente definir el lugar ese que vamos a ocupar en la estructura social. Hoy en día por eso las estrategias educativas se han convertido en una especie de tiene una importancia estratégica fundamental. Es una cuestión política, es una cuestión que obsesiona a muchas familias especialmente los sectores urbanos que tienen la capacidad de la posibilidad de elegir establecimientos. Todo un tema de deliberación en la pareja se discute con amigos donde se parece que puedo mandar a los chicos voy a este que me limpio y lo mando a este que tiene computación. En fin, todo esto todo sube parte de una compleja trama de acciones de prácticas y estrategias que apuntan a esta cuestión de la apropiación del capital cultural. Incluso las teorías sociológicas sobre las clases sociales hoy en día no solamente contendan la importancia que tiene la propiedad del capital económico expresado tanto en bienes como terrenos acciones fábricas departamentos inmuebles hectáreas de capos y esa acción también ¿cuánto capital cultural tienen las personas? Se puede ser rico en capital económico y pobre en capital cultural cada vez menos se da su situación porque los que son ricos en capital económico tienden a acumular también capital escolar los padres ricos en capital económico que se hicieron ricos y acumularon riqueza sin necesidad de ir a la universidad para sus hijos ambicionan también la universidad ¿por qué? porque hoy en día incluso la reproducción el mantenimiento del capital económico la herencia de los bienes económicos requiere para administrar el capital económico de conocimientos y competencias técnicas contabilidad administración business administration derecho o sea no basta heredar el capital económico para reproducirlo y mantenerlo sino que también se requieren una serie de competencias por eso los hijos y las hijas de las clases acomodadas del punto de vista económico también invierten en la máxima grado de educación de sus hijos esto es un factor que en todo occidente explica por ejemplo la masificación de los estudios universitarios la incorporación de las mujeres de las clases altas a las universidades hoy en día todos los chicos y las chicas de las clases altas frecuentan estudios hacen cursos en la educación superior van al grado al posgrado al doctorado al posdoctorado cosa que hace unos 50 o 60 años no era necesariamente así bastaba la herencia de heredar la sociedad con un capital económico para mantener y mejorar la posición de la sociedad bueno en este triste sentido quiero decir que hoy en día la cultura esta cultura compleja que se adquiere en las instituciones escolares se ha convertido en un factor de poder en un elemento de poder el conocimiento hoy en día más que nunca es poder ahora ¿qué conocimiento? ¿qué tipo de conocimiento se interesa en la escuela? porque la capital cultural o la cultura existe por lo menos en tres formas típicas hay tres formas típicas de existencia del capital cultural el capital cultural de primera forma es el capital cultural que llamamos objetivar esto cosa por ejemplo un celular un martillo una herramienta un cuadro una pintura una partitura una fórmula es el conocimiento objetivado un conocimiento que es creación de los hombres pero que existe por fuera del sujeto que lo sea la escritura por ejemplo permitió acumular objetivar conocimientos que antes había solamente en la mente de una persona en las sociedades que no tienen la escritura los conocimientos se acumulaban en la memoria de los individuos y la memoria tiene una capacidad limitada de almacenamiento de conocimientos cuando se inventa la escritura o cuando se inventa la escritura por ejemplo musical o la escritura que conocemos nosotros los conocimientos escritos se pueden acumular en la biblioteca se pueden acumular en las computadoras y se pueden transmitir se pueden circular de manera mucho más libre y aquí se puede distribuir de una forma mucho más amplia el conocimiento que llamamos después capital cultural incorporado porque no basta el poder de las máquinas de las cosas de los CDs de los CDs de música de rock de las partituras de las computadoras de los pianos de los de los órganos electrónicos es necesario para que esa capital cultural hecho cosa la tecnología hecho objeto se encuentre con un sujeto humano un agente humano que tiene la computadora la capacidad lectora un lápiz necesita usar un lápiz ¿se entiende? para que la tecnología esa cosa esta máquina sea eficaz sea eficiente para que se puedan hacer cosas con esas cosas se requiere que esa máquina esté incorporada o sea que esté internalizada bajo la forma de competencia destreza destreza lectora destreza de cálculo destreza del manejo de una herramienta y así digo del martillo desde la pisa y el pizadón hasta una una herramienta de una herramienta compleja como la que nosotros ahora aquí la famosa nueva tecnología de la información de la comunicación la escuela no va a distribuir el capital cultural objetivado la escuela no distribuye libros incluso muchos ministerios de educación se vienen obligados a distribuir la capacidad de lectora pero no es esa la tarea de un ministerio de educación no es distribuir máquinas distribuir torno sino enseñar a manejar el torno ¿se entiende? lo que es específico distribuir objetos solamente en la educación lo puede hacer cualquiera incluso en Argentina las computadoras no las distribuía en el ministerio de educación las distribuía la ANSES o sea cualquier agencia del estado puede distribuir objetos puede distribuir libros puede distribuir cuadros puede distribuir las cosas de la cultura en cambio la cultura incorporada no se puede distribuir a veces utilizamos esta expresión la escuela distribuye conocimiento el maestro es una especie el repartidor de conocimiento el maestro ni el no reparte ni distribuye conocimiento ese conocimiento incorporado es decir literalmente en el cuerpo se coproduce el aprendiz no es un usuario no es un consumidor de conocimiento uno no va a la escuela para que el maestro le dé el conocimiento como uno puede dar los libros a alguien la capacidad lectora no se distribuye se desarrolla y en ese desarrollo es tan importante lo que pone el aprendiz como lo que pone el maestro o sea que la transmisión el modo de transmisión del capital cultural depende del tipo de cual capital del que hablamos el capital cultural no se distribuye requiere todo un esfuerzo ni siquiera se hereda un premio nobel no le puede heredar el conocimiento a su hijo un premio nobel de física no le hereda el conocimiento de la física su hijo tiene que recorrer un camino tiene que hacer todo un trabajo de aprendizaje para que pueda apropiarse de esa física que el padre tiene pero no le puede distribuir ¿se entiende? bueno la tercera forma de capital cultural dijimos que la primera era la hecha cosa la segunda era la incorporada la tercera es un invento del sistema escolar capitalista el sistema capitalista distribuye sí diplomas o asigna diplomas certificados títulos títulos de bachiller títulos de licenciado de doctor ¿se entiende? el diploma a eso lo llamamos cultural institucionalizado es decir garantizado por el Estado solo el Estado puede otorgar títulos de validez universal como solo el Estado puede emitir monedas bueno solo el Estado puede convertir a una pareja en un matrimonio solo el Estado puede convertir un acto de donación de un bien material un automóvil a otra persona solo el Estado o un agente del Estado puede convertir esa donación en una transferencia de propiedad ¿se entiende? y solo el Estado entonces puede distribuir títulos oficiales que son los que valen o sea el sistema escolar inventó los títulos antes de la escuela capitalista antes del Estado y del sistema escolar capitalista prácticamente no existían los títulos la gente aprendía a hacer aprendía a hacer cosas y demostraba que sabía haciendo ¿cómo demostraba una persona que construía casas antes del Estado capitalista en la sociedad del Estado capitalista ¿cómo demostraba su conocimiento un arquitecto y simplemente demostrando que sabía que no se querían o que construía catedral hermosa que no se querían pero no tenían un título o un título que certificara ese saber hoy en día el título se ha convertido en un elemento fundamental para valorizar el conocimiento incorporado con las personas muchas veces vale más tener un título y no tener mucho conocimiento incorporado que tener mucho conocimiento incorporado y no poseer título es decir el autodidacta hoy en día no tiene la vida fácil tiene que ser un super genio un autodidacta para poder ser reconocido para incorporarse al mercado de trabajo por ejemplo el título es como un título de distinción un título que otorga una serie de pre-relativa de pre-recompensas y la sociedad por eso los individuos los individuos de la sociedad perciben este valor del título y persiguen los títulos busca los títulos los títulos tienen una demanda también así como muchas veces tiene dudas yo sociológicamente tengo dudas de si la gente efectivamente va a la escuela o va a la universidad a aprender o va fundamentalmente a obtener un diploma o un título porque ojo se pueden obtener los diplomas sin haber aprendido mucho hay mucha gente muy hábil hay que saber hay que saber sortear esos obstáculos esas pruebas por ejemplo que las instituciones educativas si uno es experto en el examen puede graduarse sin haber aprendido mucho lo único que aprendió fue cómo tener éxito en los exámenes y puede obtener un título tener un alto capital cultural institucionalizado licenciado pero tener poco capital incorporado efectivamente como destreza en el cuerpo como saber hacer pero el título tiene un valor muy importante y la gente persigue los títulos y todos los títulos tienen el mismo valor del del trabajo obviamente esto se expresa en los estudios digamos que investigan cuál es el ingreso promedio que tienen los graduados de distintas disciplinas que poseen distintos títulos el promedio de ingresos que tienen de los dos años a los tres años a los diez años y esto se muestra en todas partes que a igualdad de años de escolarización las licenciaturas por lo general duran cinco años pero no todos los títulos no todas las licenciaturas o todos los doctorados en las distracciones disciplinas tienen el mismo nivel de recompensa de la sociedad ya que los títulos tienen un valor variable en función primero de su escasez o sea de la relación entre la demanda de títulos y la oferta de titulados o sea que los títulos tienen un valor de este capital cultural para conservarlo hay que movilizarlo esta es otra observación para conservar cualquier capital hay que agarrarlo con este capital para conservar el capital económico si uno hereda un millón de dólares tiene la primera preocupación que tiene es ¿cómo hago yo con ese millón de dólares? ¿qué hago con el millón de dólares para poder mantener ese valor? porque si lo meto bajo el coche siempre va a ser un millón de dólares la lógica es que uno tiene que invertirlo en algo tiene que hacer algo con ese dinero con ese capital para que ese capital se reproduzca y se incremente lo mismo pasa con el conocimiento el conocimiento que no se usa merece el caso del ejemplo típico que se va es el ejemplo de la lengua si uno aprende un idioma y luego no ejerce ese idioma ese capital ese conocimiento se deteriora se empobrece o sea que este capital es muy importante este capital es un capital el conocimiento incorporado que no se gasta con su uso sino todo lo contrario mientras más se usa más se incrementa ¿se entiende? está demostrado por ejemplo también que los que más conocimiento tienen son los que más invierten en su formación permanente en todos los estudios que se hacen en el mundo acerca de la educación de adultos los más educados son los que más siguen invirtiendo en su propia educación o sea que el conocimiento atrae conocimiento ¿se entiende? los que menos saben los que menos tienen los que tienen menos los títulos de menor jerarquía invierten menos en su educación permanente o sea que este capital conservado y reproducido requiere una movilización es un capital muy interesante no es como un auto un auto si se usa más se usa más se gasta en cambio el conocimiento mientras más se usa más se mantiene y más se incrementa esta es una cualidad particular que tiene el conocimiento bueno estos conocimientos poderosos son variados son muchos pero cuando ya me pregunto los conocimientos poderosos que le corresponde desarrollar a la educación general básica obligatoria que va desde el inicial hasta el secundario hasta la puerta de la universidad esa es mi preocupación fundamental ¿qué conocimientos poderosos son prioritarios en ese nivel que es la educación democrática la educación a la que todo el mundo tiene derecho y no solamente tiene derecho esto es muy importante a veces nos olvidamos ahora se insiste mucho en la educación como un derecho pero la educación antes de ser un derecho fue una obligación en el siglo XIX cuando se fue para los Estados Unidos fue obligatorio en la escuela no era un derecho del individuo era una obligación había un interés social así como la vacuna es obligatoria como es obligatorio ahora quedarse en casa es una obligación es una cuestión política ahí interviene el Estado el Estado es el que puede emitir disposiciones reglas obligatorias para el conjunto de la sociedad bueno la educación es obligatoria no es solamente un derecho esto es importante entonces ¿qué es lo importante en esta etapa? en la etapa de la obligatoriedad repito ahora llega hasta hasta que antes llegaba a la primaria ahora llega hasta la secundaria de hecho algunos hablaban de la primarización del secundario efectivamente sociológicamente el secundario para todo se convierte en otra cosa sociológicamente el secundario es el tramo que va de la inicial de los 5 ¿cuántos? 5 años hasta los 17 años es la nueva primaria de la sociedad compleja y ya en otros en ciertos países ya se comienza a hablar de la obligatoriedad de la licenciatura esperemos que pasen un poco de años en Argentina ustedes van a ver que aquí también se va a plantear los que son jóvenes van a ver esto es un pronóstico que uno puede hacer con base a la a la experiencia anterior la exigencia de escolarización se va a prolongar hasta la licenciatura bueno la pregunta es esto que es conocimiento en la educación para todos ¿cuál es el el meollo? ¿cuáles son los pilares? ¿cuáles son esos conocimientos poderosos y por qué son poderosos y por qué son necesarios? y hoy yo me voy a hacerme esta pregunta sigo con esto digo que hay dos grandes conocimientos dos grandes competencias la primera primera en términos acronológicos es el desarrollo de lo que llamo las competencias expresivas no a la lengua la literatura la sintaxis la gramática la ortografía sino a la capacidad de ponerle forma a nuestros pensamientos ideas angustias fantasías demandas intereses etcétera etcétera y poder entender las expresiones de los demás de los otros de la sociedad esto de ponerle forma es forma oral forma escrita a través de la expresión corporal la danza a través de la música a través del 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 arte de la pintura de la plástica del teatro competencias expresivas hacia el sentido amplio ponerle forma a estas cosas expresar en ese sentido expresar deseos necesidades fantasías demandas etcétera etcétera esto es para mí lo prioritario ojo y esto no es literatura o solo literatura o solo ni tanto estructuralismo lenguístico no se trata de fumar a la lengua como gran mecanismo de 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 comunicación de expresión y además que no es solo un mecanismo de comunicación la lengua no solamente nos permite comunicar nos permite pensar esto es mucho más importante nos permite primero pensar reflexionar y comunicar esto es lo fundamental no es la lengua el lenguaje como un objeto de estudio tal como es para los lingüistas para los lingüistas para los especialistas en la lengua la lengua es un objeto es un objeto de análisis estudia su estructura su evolución las leyes que rigen hay distintas teorías me parece muy bien que esto se haga en la universidad que haya un grupo de individuos que se interesa por el lenguaje por conocer el lenguaje conocer su estructura etcétera etcétera a eso hay un montón de teorías hay que estudiar esas teorías no se trata de incorporar la teoría lingüística después de la levantación básica sino se trata de desarrollar la lengua el lenguaje como un instrumento para poder expresar ¿se entiende? una concepción instrumental de la lengua un abogado un ciudadano cualquiera no necesita la lengua para estudiar para saber cuál es el modificador directo basta de unos principios reglas generales para poder emitir mensajes significativos para que nuestras expresiones como nuestros mensajes sean comprensibles y nosotros poder comprender los mensajes de los demás pero no necesitamos tanto estructuralismo divístico quizás a la mayoría de los escritores contemporáneos que venden millones de copias de libros porque es una influencia cultural importante en nuestras sociedades si le metemos un examen de estudia lingüística de cuatro años de secundaria capaz que fracasan todos se trata de usar el lenguaje no de conocerlo como usted esto para mí es prioritario según los pedagogos que saben yo soy sociólogo no soy pedálogo según los pedagogos dicen esto es prioritario incluso y con la decisión de la otra gran competencia fundamental que es la que tiene que ver con el cálculo y la lógica el cálculo la medición y la lógica requieren previamente el desarrollo de las competencias lingüísticas y expresivas porque es importante y prioritaria la lengua y aquí termino porque sirve para satisfacer esas tres grandes expectativas que podemos que siempre se depositó en la cultura en el conocimiento en la ciencia primero el conocimiento dijimos que servía estamos convencidos yo soy convencido de eso sirve para pensar sirve para formar seres reflexivos autónomos no heterodirigidos pensamos con palabras más palabras tiene más capacidad de pensar de ver más relaciones de ver matices de no ser indiferente a las diferentes que solamente conoce cuatro colores y usa cuatro palabras para denotar los colores que existen en la naturaleza obviamente ve menos cosas que tiene 20 palabras que conoce 20 matices de rojo 20-30 matices de verde etcétera etcétera o sea que la riqueza lingüística es riqueza de pensamiento es riqueza de reflexión y es riqueza también entonces de comunicación sirve para formar seres reflexivos y sirve también para la segunda función el conocimiento que todo el mundo dice que el conocimiento es importante para desarrollar las competencias productivas a mí me gusta decir más competencias creativas y productivas para insertarse en el mercado de trabajo para insertarse en el mercado de trabajo hay una competencia que resulta fundamental si uno mira de qué trabajan los argentinos en el mundo contemporáneo y en qué puestos de trabajo se van a insertar tendrán que insertarse los que tienen suerte se podrán insertar dentro de 15 10 o 15 años uno mira hacia dónde va el mercado de trabajo y ve que los trabajos que más crecen son los que tienen que ver no con el uso de técnicas que consisten en modificador en materia prima que van a hacer instrumentos modificar el viejo modificar una madera y fabricar una puerta sino que la mayoría de los trabajos requieren el uso de competencias comunicacionales por ejemplo los empleados de comercio son mucho más que los carpinteros en la sociedad los empleados de hoteles son mucho más que los carpinteros o sea los que trabajan en servicios populares los que enseñan no solamente los que enseñan en el sistema escolar sino los que enseñan danza, inglés computación el manejo de la historia la gran competencia que necesita un educador es una competencia comunicativa o sea el lenguaje y la competencia expresiva es una competencia laboral entendida en el sentido amplio laboral y que lo tiene forma para el trabajo una persona capaz de expresarse capaz de argumentar capaz de persuadir capaz de comunicar que comprende los mensajes de los demás que puede ir a lugar con los demás que entiende argumenta diálogo eso mantiene una competencia laboral impresionante y por último también contribuye a la formación de ciudadanos activos y participativos y participativos cuando uno se pregunta qué contribución puede dar la escuela al despeccionamiento de nuestras débiles democracias que están en crisis de todas partes porque hay una crisis de los sistemas de representación uno piensa ¿cómo puede contribuir la escuela? no puede contribuir desarrollando las competencias expresivas que nos permiten ejercer la representación porque las democracias en que vivimos son democracias masivas la única forma que tenemos para participar en las cosas importantes de la sociedad es a través de la delegación a través del mecanismo de la representación eligiendo a alguien que nos representa en los distintos ámbitos de la dirección cuando uno elige a los diputados se elige a un presidente está delegando a estas personas su confianza sus expectativas sus intereses y fíjense ¿qué es lo que tienen los representantes? los que para actuar colectivamente tenemos que recurrir al mecanismo de la representación si tenemos un problema en el barrio en la escuela en la fábrica inmediatamente tenemos que actuar colectivamente un grupo de personas que percibe que tiene intereses comunes la única manera de actuar colectivamente es a través del mecanismo de la representación tenemos que elegir a alguien que nos represente alguien que habla que hable por nosotros y nos representa ante terceros y lo que tiene este representante es justamente una de sus cualidades que tiene bien de ser rellegada la competencia expresiva que puede decir y puede expresar en forma oral de forma escrita lo que sus representados piensan quieren desean pero son incapaces de expresar de una manera objetiva clara este el representante tiene esta competencia que es la competencia expresiva si la escuela socializa desarrolla más equitativamente esta competencia se amplía la base de la representación más ciudadanos en nuestra democracia podrían ejercer el oficio de la representación y considero que esta es una cosa una contribución muy importante que la escuela puede hacer al perfeccionamiento o a la resolución de la famosa crisis de representación por la que atraviesan la mayoría de las sociedades contemporáneas que es la crisis de la representación en la pérdida en la pérdida de confianza de los representados con respecto a sus representantes la pérdida de ese pacto de confianza es lo que se llama la crisis de la representación la gente no cree mucha gente no cree en sus representantes la desconfianza se expresa en muchas sociedades donde el voto no es unidad por un elevado porcentaje de abstención electoral hay que mirar cuántos son los que votan en Estados Unidos cuántos votan en Francia cuántos votan en Italia los porcentajes de abstención son gigantes y hacen que estas democracias sean realmente democracias muy frágiles y muy debidas si se socializara la palabra no digo que se resuelva el problema de la representación que requieren otros mecanismos otros dispositivos de forma de sistemas electorales etcétera etcétera pero la pregunta es ¿en qué puede contribuir la escuela? y creo que esa sería una contribución importante y por último si eso aquí el desarrollo de las competencias de este señor también y del cálculo tiene también un impacto fundamental le da un contenido un contenido concreto específico a esa consigna políticamente correcta tan reiterada tan presente en todos los escuros cuando se dice que la escuela contemporánea tiene que enseñar a aprender efectivamente la escuela tiene que enseñar a aprender el final de la escuela es el éxito de una acción escolar de una acción pedagógica se debería medir por el desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje en la escuela tendría que llegar a un punto en que ya es ¿qué puede trascendir de ella? un buen maestro ve su obra realizada cuando ella no es cuando su alumno su discípulo ya no lo necesita porque su discípulo puede seguir aprendiendo eso y este sería un poco el mensaje entonces el asunto es ¿cómo y qué consiste enseñar a aprender? ¿con qué aprendemos? un individuo un joven una chica que tiene una buena sólida formación en lenguajes y en el lenguaje natural y en el lenguaje del cálculo y en la matemática tiene dos grandes herramientas que le permitirán aprender cualquier disciplina desde la física la biología la medicina la sociología la economía etcétera son dos herramientas poderosas para seguir aprendiendo y aprendiendo toda la vida por eso mi respuesta ante la respuesta es el sentido de la escuela contemporánea digo conocimiento y cuando digo conocimiento conocimiento poderoso y cuando tengo que especificar cuáles son esos conocimientos poderosos en lo que se llama la educación pacífica obligatoria digo competencias expresivas y cálculos bueno lo dejo aquí no sé si me han escuchado pero estoy dispuesto al diálogo y a escuchar las contribuciones preguntas etcétera Emilio Emilio gracias si te parece crees que intentemos conectar internet otra vez así te puedan hacer unas preguntas dale de vuelta a ver si la hora no es propicia la hora de internet a ver estoy abriendo ahora iniciando dice a ver iniciando iniciando ahora clic aquí está iniciando iniciando vamos a ver tenemos suerte vos estabas con el celu y conectaste el celu claro el celu está está conectado al zoom aquí está mira ahora a ver ahora me voy a entrar en con video entra con video conectando por favor espere la atención le permitiré y de ser pronto si ahí te van a dejar y entrar conectando conectando ah si aquí está el cuadro de ahora me veo yo veo el resto muy bien hay varios que han resistido ponete el sonido Emilio que lo tenés apagado bueno entonces les agradezco a todas estas caritas que veo que siguen permanecen ahí salvo que hayan dejado alguna foto no veo que se mueven así que son son caras reales no son fotografías así que les agradezco mucho la paciencia y el aguante si hubiéramos estado en condiciones de copresencia a mí raramente se me va la voz nunca se me fue la voz a pesar que he dado clase de 4 o 5 horas la voz no se me fue nunca me quedará un poco doliendo la garganta pero nunca se me va la voz felizmente hasta bueno aquí estoy charlemos conversemos escuchamos quien quiera hacer alguna pregunta levanta la mano o simplemente inicia en este tiempo de emergencia en muchos aspectos en muchos aspectos José estás vos hola no que digo me pareció reinteresante este análisis pero digo por ahí lo que se está notando ahora ¿se escucha? sí, sí sí es que la escuela en este tiempo lo que está faltando es que se está mostrando como lugar insustituible como espacio social digo si hay algo que está faltando o que se está notando es que la escuela ese espacio es irreemplazable insustituible en esto de la transmisión del capital cultural y la transmisión del conocimiento también es un conocimiento que se construye con otros no se construye solo con un maestro y nada más sino se construye con otros pares y en esto se está notando la escuela el desafío para nosotros como docentes hoy bueno enseñar las características de la región pampeana de la de la llanura se puede transmitir uno a uno por internet los compañeros en una relación para par y todo el conocimiento que esto trae aparejado me parece que por ahí esto nos está pensando y realmente es un lugar de espacio insustituible y no sé qué tiene que ver por ejemplo con cómo cómo construimos una sociedad para todos porque digo también cómo aparecen acá los ámbitos de discriminación el tema de la tremenda cantidad de femicidios que está habiendo los espacios de segregación de personas con discapacidad de golpe nos falta este espacio social para construir la escuela la escuela no depende del edificio como lo vimos pero sí el espacio social es indispensable totalmente de acuerdo yo podría decir que lo que la presencialidad no da la TIC no presta o sea que es cierto además hay otra función de la escuela que nos dimos cuenta ahora que es muy importante parece que sea una función humilde secundaria pero la escuela es un lugar de cuidado de niños ahora nos hemos dado cuenta que no sabemos qué hacer con los niños en una sociedad donde la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo de forma masiva y la escuela está cerrada ¿qué hacemos con los niños? o sea que la escuela no es solamente un lugar de aprendizaje también cumple una función social muy relevante es el lugar donde están los niños cuidados tranquilos y seguros esto es muy importante nos damos cuenta ahora que la escuela no está o sea ¿qué hacemos con las nuevas generaciones? ¿quién se encarga de las nuevas generaciones? antes se encargaba la abuela la vecina el tío la gran familia ampliada los vecinos ahora las clases medias urbanas que viven en el departamento ¿qué hacemos con el niño? imagínense hoy en día los padres que se han ya incorporado al trabajo que han regresado al trabajo los que cumplían funciones esenciales y no tenían cómo mandar a sus hijos a la escuela ¿qué están haciendo con sus hijos? esto también es importante tenerlo en cuenta además de lo que decía José con lo cual estoy totalmente de acuerdo o sea que la presencialidad tiene una serie de cualidades de propiedades que no hay tecnología que por ahora las reemplace lo que pasa es que también hay que reconocer que nos agarró de sorpresa nos agarró de sorpresa estamos todo inventando estamos todo improvisando estamos todo aprendiendo ministerios técnicos tecnócratas docentes todos estamos aprendiendo bueno ha sido es una experiencia de laboratorio muy interesante como fenómeno social es desgraciado la situación pero uno como sociólogo dice que interesante este problema es interesante porque es como un catalizador que hace en vez de hacer cosas que normalmente no se pueden ver a primera vista no se pueden ver se rompen muchas rutinas muchos sentidos comunes ahora aparecen digamos cosas que normalmente no podemos ver ¿alguien más tiene alguna pregunta? que se anime esto es como en las redes sociales en las redes sociales la gente se anima insulta agrede tiene ideas locas por ahí ideas creativas así que anímense no hay problema lo que sí no me pueden tirar tomate ahora yo pregunto algo Marcelo Emilio siempre a Emilio siempre que lo escuchamos o que lo leemos pone en el centro de lo que es la escuela del conocimiento y la cuestión es que estamos en un momento o Argentina está en un momento desde el retorno a la democracia en el que las escuelas fueron ese lugar del Estado que penetraba en el territorio o en los territorios para garantizar no solo el conocimiento en la medida de lo posible sino también las condiciones de educabilidad ¿cuál sería el ideal Emilio en tu forma de ver las cosas para que la escuela pueda centrarse en lo que le es esencial que es la transmisión cultural justamente ¿no? porque no o sea hasta ahora yo no veo que ninguna administración desde el 83 a la fecha haya podido desplegar otras formas de llegar a la población para distintas cosas fijémonos la escuela desde un centro de vacunación hasta un comedor escolar hasta el lugar donde se ofrece una beca a los pibes o se les proporciona que yo no sé el servicio de transporte a través de distintos mecanismos o sea la escuela es mucho más que la transmisión de conocimiento al menos en mi experiencia acá en la provincia de Buenos Aires pasa eso y bueno cuando trabajé en otros lugares ocurría otro tanto ¿cuál sería cómo se podría caminar hacia un ideal donde la escuela esté específicamente centrada en el conocimiento y en la transmisión del conocimiento? Sí este es un tema muy complicado es cierto lo que dice Marcelo aparte de las tareas que hemos citado aquí que es el cuidado la enseñanza está la alimentación por ejemplo la escuela es un lugar que alimenta alimenta en el sentido material físico la escuela es un lugar que socializa la escuela a la escuela se le pide cosas que uno teóricamente tendría que pedirle por ejemplo antes se le pedía a la familia esto de los valores el desarrollo de los valores del aprendizaje de ciertas reglas básicas de la convivencia esto antes lo hacía la familia a no escupir a no pegar a no escuchar a no gritar no agredir eso muchos docentes dicen bueno esa parte la tendría que hacer la familia yo estoy acá para enseñar matemáticas no estoy para enseñarle a no escupir a no agredir a no patear bueno ahora hay familias que le dicen a los chicos a los maestros mire este chico no sé qué hacer con él eduquemelo en el sentido dome a la fiera o sea eduquemelo en el sentido inculquenle ciertos principios básicos de la convivencia humana y todo eso se le pide a la escuela con los mismos recursos o sea los docentes no son ni psicólogos ni nutricionistas ni deportólogos ni médicos y sin embargo están obligados a cumplir una serie de funciones que tienen que ver con el desarrollo integral de la infancia ¿cómo se resuelve este problema? ¿cómo hacen las clases altas con sus hijos con las nuevas generaciones? ellos tampoco se ocupan de sus hijos las clases altas no se ocupan de sus hijos los padres empresarios están todo el día metidos en sus empresas viajan padres madres ¿y qué hacen? bueno compran en el mercado todas esas otras cosas compran el cuidado compran danza compran deporte los mandan a la escuela de tiempo completo 6-7 horas donde el tipo come se socializa ellos tienen la capacidad de comprar en el mercado toda la satisfacción de todas esas necesidades que mencionaba Marcelo que en cambio en los sectores populares todas las cargas que le quedan a la escuela consumimos recursos con pocas horas en el mismo edificio con la misma planta de personal ¿cómo se resuelve esto? o constituimos a las escuelas en yo lo llamaría centro de desarrollo integral de la infancia y la adolescencia entonces ya la escuela es otra cosa la cuestión del conocimiento sería una de las funciones y la creación de las condiciones básicas necesarias la socialización el control de las emociones toda esa cosa que es necesaria es previo para que se pueda para que uno pueda enseñar las reglas tres simples necesito que el chico esté comido contenido emocionalmente etc. bueno si tengo que hacer toda esa cosa yo solo no lo puedo hacer entonces tendría que ser una institución distinta una escuela de tiempo completo recontra completo donde hay otros espacios se puede meter a los chicos ocho horas en las escuelas estándares de los escuelos populares apenas aguantan cuatro horas yo tengo una experiencia en México que habían prolongado la hora popular unas tres horas y los chicos no se la aguantaban porque la escuela es chiquita tiene un solo patio no sabían dónde ir qué es lo que hacer hasta el espacio tenemos que rediseñar si la seguridad tendrán que tener otra infraestructura física y tendrán que tener lo que tienen muchas escuelas no solo populares en el primer mundo que donde no solamente hay maestros donde no solamente hay aulas hay talleres laboratorios salas de teatro canchas de baques canchas de goles gimnasios etcétera etcétera donde no solo hay docentes especialistas en pedagogía sino que hay animadores culturales deportólogos nutricionistas en fin todos psicólogos asistentes sociales etcétera etcétera que atienden a esas otras necesidades que garantizan lo que dice Marcelo la educabilidad aunque es un concepto que no le gusta mucho así todos los niños son educables en abstracto en términos ideales todos los niños pueden llegar a ser premio nobel pero hay que garantizar las condiciones materiales sociales que hagan posible la garantización o se hace otro modelo la escuela es una institución especializada en la cuestión del conocimiento y delegamos en otras instituciones otras políticas otras políticas sociales la satisfacción de las otras necesidades la escuela no puede ser un lugar donde se distribuye dinero tendría que haber trabajo para resolver el problema de la subsistencia material de las familias y de los niños tendría que haber puesto el trabajo decente para todo cosa que en esta sociedad desgraciadamente no garantiza tendría que haber otro tipo de asociaciones otro tipo de políticas centros culturales clubes incluso se han cerrado los viejos clubes en las sociedades de hace unos 40 o 50 años en todos los barrios existía el club me acuerdo yo de chico que fui muy pobre en un barrio muy pobre éramos muy pobres sin luz eléctrica sin embargo teníamos la unión vecinal la unión vecinal era un lugar de encuentro donde uno podía estar tranquilo cuidado donde había bailes actividades deportivas canchitas de baje los clubes las parroquias también cumplían esa función hoy en día ¿qué tipo de oferta se le da? ¿qué tipo de oferta existe gratuita pública para atender todas esas otras necesidades que se quiere el desarrollo de la infancia? entonces o una cosa o hacemos una división del trabajo racional o creamos grandes instituciones de desarrollo integral de la infancia ya no son de escuelas grandes instituciones de desarrollo integral de la infancia no sé yo lo planteo en términos ideal típicos obviamente habría que estudiar cuáles son cuál es la viabilidad los costos las consecuencias los efectos perversos que puede tener tener encerrados a los chicos todo el día en una gran institución por más que sea cómoda bonita con muchas hectáreas no sé no sé hasta qué punto esto convertir la escuela en un internado bueno se puede hacer yo de hecho fui yo fui producto en un internado yo estuve tres años viviendo, durmiendo o sea 24 horas del día de mis días eran 24 horas calculadas para socializar para educar para desarrollar valores para hacer deporte para hacer todo bueno esto es una alternativa digo que hay que pensarla hay que reflexionarla pero así no va nuestras sociedades no tienen un sistema adecuado de resolución de qué hacemos con las nuevas generaciones no sabemos qué hacer con las nuevas generaciones Emilio antes que el dios internet nos abandone porque ahí en cualquier momento me da un problema que hacemos la última pregunta no sé quién la quiere hacer Lorena había hecho un comentario acá en el chat si querés retomarlo Lorena la estoy viendo la estoy viendo está silenciado ahí está ahora sí ¿qué tal? buenas tardes para todos no bueno repensaba un poco justamente en la pregunta que hizo Marcelo y trabajando en una escuela de un contexto muy vulnerable justamente repensaba en la gran responsabilidad que asumimos y cuando que asume la escuela y cuando diseñamos entre todos el proyecto institucional tener en cuenta esta gran responsabilidad de la transmisión del conocimiento porque lo importante que es para nuestros para nuestros jóvenes y para nuestros estudiantes y cómo poder cubrir fuertemente esta pata de conocimiento teniendo que atender por ahí tantas otras demandas sociales e incluso muchas veces haciendo de familia aplicando una pedagogía que tiene que ver más con la pedagogía de la mirada de la ternura que por ahí la pedagogía del conocimiento entonces me ponía a pensar en eso qué gran desafío más allá de la pandemia que es un extra es un bonus track pero bueno pensaba justamente en qué escenario estamos parados y qué responsables que debemos ser a la hora de desarrollar proyectos también que favorezca al aprendizaje de nuestros estudiantes bueno hago un comentario y cerramos Adrián bueno muy interesante lo de Lorena la escuela no puede sustituir a la familia en mi concepto la escuela no puede sustituir a la familia hay un bien muy preciado que es importante para el desarrollo de la infancia y creo que también para el desarrollo de los adultos que es el afecto el afecto uno no puede la escuela la institución el maestro no puede suministrar ese bien tan precioso para el desarrollo de las personas para el desarrollo de la autoestima para el desarrollo de la identidad de la nueva generación el afecto que te da un padre o una madre mira a riesgo de aparecer como un conservador voy a decir que así como hay cosas que solo la escuela puede hacer yo diré que hay algunas cosas que son muy necesarias para el desarrollo de las nuevas generaciones para la salud mental y física de las nuevas generaciones para el desarrollo de su identidad de su autoestima que es el amor el respeto el afecto que solo un papá una mamá un hermano mayor un abuelo incluso hasta un tío puede proporcionar a las nuevas generaciones para mí la familia sigue siendo la primera unidad de reproducción social importante en la reproducción de la sociedad y en eso es sustituible no se puede establecer el ministerio del amor el ministerio puede distribuir dinero puede distribuir computador puede distribuir no sé zapatillas libros pero no puede distribuir afecto no puede distribuir el amor entonces es importante potenciar a las familias habilitar a las familias repensar también las familias acá no solamente debemos repensar la escuela también tenemos que pensar repensar la función de la familia yo algunos amigos me van a decir me dicen cuando yo insisto en la cuestión de la familia porque todo el tema de la reproducción comienza en la familia la familia en ciertas cosas es sustituible entonces de alguna manera es una institución que necesita ser protegida necesita ser apoyada necesita ser desarrollada esto será es mi convicción personal me arriego yo sé que esto es un tema polémico muchas veces las mujeres por ahí cierto feminismo me critican esta cuestión pero yo creo que hay yo hablo de la familia no hablo de la mamá hablo de la mamá y el papá el amor el afecto que te da tu mamá y tu papá no te lo puede sustituir nadie no hay ministerio del amor posible bueno bárbaro acá te hago una última Emilio que Gisela pregunta en un momento en este momento cuál sería el conocimiento prioritario y en qué tiene que estar basado y con eso sí es fácil de hecho yo creo que esta situación excepcional ha sido yo creo que es muy interesante yo creo que no quiero usar las malditas palabras de moda abre una ventana de posibilidad me molesta esa frase que da la impresión de ser muy importante uno que está muy actualizado creo que es una oportunidad nos da una ocasión para desarrollar una serie de aprendizajes de la experiencia misma se puede aprender mucho de esta experiencia los grandes y los chicos podemos aprender muchas cosas de esta experiencia podemos aprender por ejemplo el principio de la interdependencia como las sociedades son complejas y lo que sucede en un espacio en un campo afecta a todas las otras esferas de la vida social que no se puede explicar lo que sucede en la salud si no explicamos lo que sucede en la economía en la estructura social en la política por ejemplo o sea nos obliga a pensar también el papel del estado aprender acerca de lo que es el estado también de cuál es la tarea específica del estado de aquellas tareas que sólo un estado como representante del interés general puede garantizar esto yo creo que es muy importante podemos aprender muchas cosas podemos aprender por ejemplo que las situaciones de catástrofe que muchas veces tienen un origen natural no es voluntario no creo en la historia del complot no sé si hay o no hay complot pero digamos las catástrofe naturales como los terremotos las inundaciones son naturales pero que sus efectos son sociales que pagan más precios los que están en peores condiciones en la sociedad que sufren más los que ya sufren desde antes estas son cosas que uno puede aprender y que se le puede explicar a los chicos también hay muchas lecciones digamos que se pueden aprender esto podría ser una ocasión para maestros para padres de familia para discutir con los chicos ojo porque hablamos de chicos acá desde los 5 años hasta los 16 17 años que ya tiene capacidad para razonar yo creo que la misma experiencia que estamos viviendo nos da lecciones son como se llamaban lecciones objetivas en el siglo XIX se hablaba de la educación de las cosas las cosas educan la ciudad educa el pasar del campo a la ciudad nos educa en el sentido que cambia nuestros criterios de percepción de apreciación de acción cambia hasta la forma de caminar la urbanización es un proceso de aprendizaje así que la experiencia una experiencia dolorosa o feliz la muerte de un familiar educa yo creo que hay que aprender de las circunstancias reflexionar sobre esta cosa que nos está pasando reflexionar sobre cosas que nos parecían obvias también puede ser una lección a aprender de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo Adrián no sé yo creo que también yo estoy aprendiendo yo estoy aprendiendo estoy aprendiendo a utilizar el Zoom estoy aprendiendo educación de distancia estoy aprendiendo a comunicarme de otra manera estoy aprendiendo porque tengo más consumos culturales que antes estoy escuchando más música que antes viendo más ballet que antes estoy descubriendo nuevas ofertas culturales que no tenía conocimiento o sea yo creo que también hay una parte en este encierro hay liberación de tiempo por lo menos lo que tenemos de esta suerte nos han liberado el tiempo el tiempo de transporte el tiempo que implicaba moverse por la ciudad para realizar cosas que normalmente no podemos hacer o sea que hay muchas ocasiones de aprendizaje en estas situaciones excepcionales bueno Emilio a todos muchas gracias quedan ahí algunos comentarios más sobre todo respecto de cuál es la escuela posible de aquí y ahora que es un tema largo sobre todo para la Argentina pero les agradezco te agradezco Emilio y bueno vamos a repetir y a seguir con estas conferencias así que a través del municipio estaremos informándoles cómo seguimos así que gracias y nos vemos en breve gracias 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 gracias